A 9 de junio de 2012, IEPC Tabasco promociona el voto 2012 en Comalcalco. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la Comisión de Radio y Televisión que preside la consejera Elide Moreno Calis, realizó la marcha promoción del voto 2012, iniciando en el Parque Central y concluyendo en el mercado municipal del municipio de Comalcalco, con la finalidad de concientizar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene su participación en la vida democrática de la entidad. Ejerciendo su derecho constitucional de emitir su voto en la jornada electoral del 1 de julio. Reciben a Pedro Landero en Olcoatitán, Nacajuca, Tabasco, 9 de junio de 2012. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco profesor Pedro Landero López para presidente municipal, y el doctor Uriel Rivera Ramón, para diputado local, recorrieron el poblado Olcoatitán, saludando a la gente casa por casa, donde fueron muy bien recibidos. Sus propuestas de campaña tuvieron mucha aceptación en dicho poblado, ya que su gente reclama que sean devueltos los programas sociales que los gobiernos perredistas le han dado, y que la actual administración les ha quitado como el apoyo a la tercera edad, madres solteras y discapacitados, los vales de gas, carne y tortilla. La zona rural también estará en mis proyectos como diputado César Rojas. Villahermosa, Tabasco, 9 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco a la Diputación Local del Distrito 9, César Rojas Ravelo, tuvo un encuentro comunitario con las familias del poblado Dos Montes, del municipio de Centro, donde sostuvo que la zona rural también está contemplada en su agenda legislativa para que tengamos un nuevo tiempo para todos. Gracias. Gracias.